La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario solicitó al Gobierno Nacional ser parte del sistema de pagos electrónicos. Además, pretende participar en los planes de vivienda, esto como parte del diálogo nacional. El presidente Lenín Moreno no desmaya en su intención del diálogo nacional. Esta vez lo hizo con representantes de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario. Su espectro de acción es el espectro, si duda alguna, de aquellos emprendimientos que, habiendo comenzado sencillos, en algún momento se han vuelto bastante importantes. Cubriendo el 12% del Producto Interno Bruto PIB, Moreno, a puerta cerrada por alrededor de dos horas, los escuchó y ellos a la salida dieron a conocer las primeras propuestas. El sector ha expresado la predisposición que existe para poder ser parte del sistema de pagos electrónicos en términos de solicitarle al Gobierno Nacional que pueda generar este acceso para todos quienes somos actores del sistema financiero nacional, incluyendo dentro de ello a la banca, las cooperativas, las mutualistas, como una medida para potenciar la inclusión financiera en nuestro país. La asociación trabaja con más de 5 millones de ecuatorianos. Por otra parte, también al presidente se le ha reiterado el apoyo para lo que es los planes de vivienda a través de lo que significaría el fortalecimiento de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias para que actúe como una banca de segundo piso para el sector cooperativo y no solamente dinamizar en el hecho de generar créditos para la vivienda, sino de todo lo que implican los circuitos económicos atrás de ese sistema. El sector financiero popular y solidario afirma superar los 10 mil millones de dólares en activos. Solamente para que ustedes tengan una cifra, desde el que el presidente Moreno asumió el poder, el sector cooperativo de ahorro y crédito ha otorgado cerca de 200 mil nuevos créditos y eso implica una dinámica interesantísima para el sector que tiene que estar en constante fortalecimiento. Informó Héctor Romero.